Muy buenas a todos, aquí Kamaraden en un nuevo vídeo de la beta de Inazuma Eleven y si bien el otro día hablábamos de qué son las brechas, si no habéis visto os lo dejo por aquí el vídeo hoy vamos a hablar de cómo buildear un equipo para conseguir más brechas bueno, las posiciones, estas tres posiciones y el banquillo realmente no son importantes porque en el pasillo sí, en el banquillo no se activan las pasivas y estos tres no hace falta que tengan ninguna pasiva en concreto, podéis poner la que queráis yo por ejemplo a Kormer lo tengo puesto porque me sube un 25% el drop de objetos raros y en total con los jugadores que sí tienen habilidades de brecha pues tengo un 75% más de drop Walker lo tengo porque bueno, es de la Alius y Darren porque es el portero de Skarte es el portero del juego que no utiliza, entonces lo tengo en este equipo los jugadores importantes son estos de aquí y por ejemplo mira, Byron Love tiene una pasiva tienen que ser legendarios, si no son legendarios no vale el equipo Byron Love tiene una pasiva que cuando se tienen los mismos goles o menos la tasa de brecha del equipo aumenta un 20% y la tensión necesaria para que se haga la brecha de equipo se reduce un 25% Bomber tiene que si la bonificación de brecha es del 50% más, la tasa de perforación del muro de equipo aumenta un 7%, es decir, es más fácil romper el muro del rival y además cuando se tienen los mismos goles o menos la tasa de brecha del equipo aumenta un 30%, es decir, que si vamos a empates te sube en total entre Bomber y Byron un 50% la brecha Feirum por su parte tiene también que si la bonificación de brecha es del 50% perforas el muro un 7% y ya te sube de base la tasa de brecha de equipo un 30% independientemente de que vayas a empate, vayas ganando la tasa de equipo sube un 30% ya en sí misma Tezcat por otra parte te da que si la tensión del equipo o sea, te reduce la tensión del equipo, mejor dicho, un 15% y además si la bonificación de la brecha es del 50% más la tasa de perforación del muro sube un 13% además Tezcat es un jugador de esos para farmear ya que te sube el drop de objetos raros un 25% así que bueno, bolifacético el Tezcat por otra parte Wids, pues lo mismo cuando se tienen los mismos jugadores o menos la tasa de brecha sube un 20% y además si la tasa de bonificación de brecha es del 50% que yo os digo que lo va a ser creo que la tasa de brecha es del 70% en estado base aunque vayas ganando es 70% la mínima que vas a tener va a ser 70% te lo sube en la perforación del muro un 13% luego tenemos a Torch que reduce la tensión necesaria para producir una brecha una brecha y además te sube la tasa de brecha base un 30% también Gazelle por su parte sube la tasa de brecha del equipo un 20% y reduce en un 25% la tensión necesaria para realizar la brecha y por último Bailon te aumenta un 25% el drop de objetos raros sube la tasa de brecha del equipo un 20% y cuando vas empatando o perdiendo te sube la tasa de brecha un 30% vamos a ver los parámetros del equipo pero bueno para que lo veáis básicamente es que la tasa de brecha del equipo sube en un 100% y cuando se tienen los mismos goles o menos que el rival la tasa de brecha del equipo es un 100% es decir al inicio del partido vas a tener un 200% de tasa de brecha del equipo además vas a necesitar un 80% menos de tensión para poder realizar la brecha de equipo y además esa probabilidad de brecha de equipo va a ser siempre superior al 50% por lo que tu tasa de perforación del muro del equipo va a ser de un 40% más dicho esto vamos a ver cómo afecta esto al gameplay vale pues vamos a mirar para que veáis la alius masters que os acabo de enseñar a nivel 16 porque no la he leveleado solo he subido los jugadores al legendario contra la alius masters al nivel de equipo 30 vale saltamos las cinemáticas de inicio y vamos al lío además estamos jugando en la máxima dificultad lo vais a ver ahora y además explosión que explosión si no me equivoco lo que hace es aumentar un 200% creo que es la tasa de explosión también o sea la tasa de brecha vale vamos a sacar y ahí abajo a la izquierda veréis que tenemos un 200% de brecha y además el 80% del que hablábamos de tensión para realizar la brecha además bueno aparte de lo que habíamos mencionado anteriormente de la ruptura de muro vamos a hacer el rizo del dragón para que veáis ya la la diferencia que hay entre mira 429 y él va a hacer super técnica agujero de gusano que es 1604 y bueno en este no vamos a no ha habido suerte en este no había no hemos tenido una brecha pero ya veréis como en el siguiente en el siguiente se va a hacer vale vamos a vamos a ir acumulando tensión porque no sabemos no sé exactamente dónde está el 80% pero bueno yo creo que ahora lo tenemos entramos en área se la vamos a poner a torch mismamente que haga la llamarada atómica claro igual haciendo la llamarada atómica gastamos ese 80% pero bueno mira sacamos 294 va a hacer el corte de arena por lo que va a sacar incluso más que antes 1453 y ahí lo tenemos la brecha nos ponemos 1-0 en el marcador y ya veis la diferencia de nivel porque encima torch es de los que tengo sin levelear y aún así nos queda una tasa de brecha del 100% ahora mismo o sea que es una tasa bastante buena vamos a probar hacer un tiro más así rápidamente es un tiro normal ojo y otra brecha y aún ganando habéis visto que hemos hecho dos brechas muy rápidamente y sigue siendo la tasa de brecha del 100% vamos a ver que pasa vamos a intentar recuperar a ver si recuperamos ese balón va a estar un poco complicado recuperar el balón con el nivel del equipo vale lo recuperamos vamos a probar a ver que pasa si tiramos una una tercera vez bueno se me ha ido ahí el balón a donde no quería bueno este igual no sale porque vale bueno lo ha parado el portero pero es para que veáis realmente lo bien que va este equipo y bueno esta sería la build para conseguir pues muchas más brechas ya visteis que tenemos un 200% de brechas cuando vamos empatando o perdiendo y un 100% cuando vamos cuando vamos bueno pues ganando además una de las tácticas que hay es cuernos de toro que te sube incluso un 50% extra esa tasa o ese porcentaje de brechas así que nada espero que os sirva el equipo espero que os guste si lo probáis dejadme en comentarios que tal os ha os ha leído el equipo si os ha servido y bueno pues podéis comentarme que otro tipo de build queréis pues mira queremos un equipo para que nos piten menos faltas o para que aumente pues yo que sé a lo mejor los drops queremos un equipo para farmear dejadme en los comentarios que tipos de equipos queréis y ver a ver que puedo hacer un saludo y hasta la próxima adiós